Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título hoy tenemos las primeras impresiones del uniforme de Deep Pool. De momento vamos a probar el antiguo uniforme de Deep Pool en la fase 35 de medianoche próxima y vamos a ver cuánto tarda en pasarse esta fase. Aquí tenemos al personaje, vamos a ver las diferencias entre un uniforme y otro. Aquí tenemos a Deep Pool y 3, 1, 5 y le damos y 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 hemos llegado a la fase número 6 en el minuto 4 minutos 2 segundos es una fase bastante fácil más para de pool vamos a ver aquí tenemos al personaje vamos a colocarle el uniforme vamos a ver el efecto del uniforme aumento garantizado un 10% de esquiva y un 10% aumento en los pgs aquí vemos que se ha modificado tenemos aquí la pasiva el daño de la vida aumenta un 32 adicional un 15 aumento del 20% de la probabilidad de crítico probabilidad de activación al término de un 99% de pg 4% de recuperación de los pg máximos esta de aquí es nueva también la pasiva factor curativo 35% de recuperación de pg se aplica a ti 45% de recuperación de los pg máximos aquí tenemos chimichanga reducción de un 10% de todas las defensas aquí tenemos la número 2 que da aturdimiento aumento de la probabilidad de crítico en un 10% aquí tenemos la 3 reducción del 15% de todas las defensas superarmadura y aquí tenemos la 4 que esta también ha cambiado parálisis ignora inmunidad reduciendo 15% de todas las defensas inflige 30% de daño de sangrado cada un segundo aumento de todos los ataques en un 15% todas las velocidades en un 15% la probabilidad de crítico en un 6 y elimina incapacitación durante 5 segundos bueno vamos a ver vamos a probar las habilidades del personaje aquí tenemos vamos a ver la 1 aquí tenemos la 2 vamos a probar la 3 la 1 y la 4 hacen reducción de defensas vamos a probar la 3 la 1 y la 4 hacen reducción de defensas vamos a ver 3 145 132 vamos a ver si lo hace solo 151 pero bueno, han cogido también a los otros aquí sería 3, 1, 4, 5 serían estos 3 que hacen reducción de defensas y luego meterle a la 5 intentando que se active el proc en la 5 para hacer un daño masivo vamos a ver ahora vamos a hacer la comprobación en Jefe Mundial vamos a ver si hay una mejora sustancial o no del personaje vamos a poner los mismos potenciadores sin stickers y vamos a ver de que es capaz Deep Pool con el nuevo uniforme chica vamos a ver si merece la pena o no merece la pena aunque ya de por si Deep Pool ya está bastante bien también le tengo que decir que el uniforme no está en mítico con lo cual juega con desventaja bueno bueno pues veo que aquí creo que sí que ha habido una mejora bueno hemos llegado aquí estáis viendo que hemos llegado a la vida número 6 a falta de 4 minutos 14 segundos con lo cual hemos hecho menos segundos que con su antiguo uniforme con la diferencia con la diferencia que aquí el uniforme lo tenemos en avanzado y este está en mítico con lo cual quiere decir que hemos mejorado unos segundos pero también es cierto que con el antiguo uniforme tiene un 25% de aumento en todos los ataques y con el que tenemos ahora solo tiene un 17 con lo cual la mejora de daño es palpable estando en inferioridad respecto al antiguo uniforme por lo del mítico o sea que es un uniforme que recomiendo comprar porque la verdad que ya habéis visto que funciona muy pero que muy bien vamos a meter un poquito más es que no tenemos mucho más alto aquí vamos a probar con Corvus aquí solo podemos usar la 40 no vamos a utilizar stickers pero lo que por lo que se ha visto ha habido una mejora sustancial en el uniforme ya os digo que uno está en mítico y el otro simplemente está en avanzado con lo cual hay una diferencia bastante grande vamos a ver 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 Y ya está. Y ya os digo que el daño no es el mismo en esta cuenta que esta cuenta pertenece a New Marvel que en mi propia cuenta con lo cual si ya estáis viendo aquí el potencial pues imaginaros en una cuenta al máximo poder. Luego aparte en supervivencia también creo que ha mejorado bastante también el tema de supervivencia. Que tiene más recuperación de salud. Y ya está. Bueno muy bien eh. El personaje bueno ya estáis viendo este es otro uniforme recomendado. Bueno si tuviera que quedarme con algún uniforme así bueno aparte de lo que os he dicho antes Apocalipsis que este es obligatorio. Este tipo de publicable son también obligatorios son uniformes obligatorios. El de Domino no es tan necesario por el cambio que se ha visto pero por lo demás sinceramente estos uniformes son muy buenos. Este de Deep Pool está muy bien sinceramente y vuelvo a repetir que está en inferioridad comparándolo con el anterior uniforme que está en Mítico. Y aún así le ha superado en tiempo con lo cual está muy bien. Yo de momento los dos uniformes que voy a ir a por ellos fijo va a ser aparte del de Apocalipsis por supuestísimo va a ser Deep Pool y Cable. Pues nada chicos ya habéis visto las primeras impresiones. La verdad que me ha gustado también bastante este personaje. De hecho todos en sí me han gustado bastante. El único que podría deciros que no ha destacado mucho ha sido el hombre gorila pero por los demás la verdad que fantástico. La verdad que son muy buenos personajes. Esta es una muy buena actualización sinceramente. La verdad que han sacado buenos personajes y buenos uniformes que han chetado bastante a los personajes. Ya estoy deseando que sea la semana que viene para probarlos en mi cuenta y ver el poder auténtico que tengan estos personajes. Pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta dejármelo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.